Cordiales saludos a los estudiantes del segundo curso. Quien les habla la profesora María Teresa Ocampos. Hoy en la clase de Ciencias Naturales y Salud estaremos desarrollando el siguiente tema. Anomalías cromosómicas numéricas. Vamos a ver sus características, las monosomías y las trisomías. Para ello vamos a recordar que son cromosomas. Son estructuras compuestas por ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que se encuentran en el núcleo y que contienen la información genética. Las partes de un cromosoma es el centrómero, telómero, brazo corto, brazo largo y las cromátidas. En total tenemos 23 pares de cromosomas. El cromosoma 23, que es el que codifica por el sexo, es para XI hombre y XX mujer. En total entonces tenemos 46 cromosomas. Dentro de lo que son las anomalías cromosómicas, tenemos la genómica o aberración numérica. Y tenemos la aneuploidía y euploidía que hoy estaremos viendo. También la estructura de los cromosomas, que ya estuvimos viendo, y las génicas. Las anomalías cromosómicas es la alteración del número normal de cromosomas. El número normal era 46. Entonces puede haber pérdida o ganancia de uno o varios cromosomas. Y puede afectar a los autosomas, que son estos cromosomas, o al cromosoma sexual, que era el cromosoma 23. 3. ¿Qué ocurre si un embrión presenta alguna anomalía cromosómica? ¿Qué puede ocurrir? La gran mayoría de los embriones que presentan estas anomalías cromosómicas no concluyen el embarazo o pueden dar lugar a un aborto. Y en algunos casos, los que sobreviven pueden dar lugar a niños, pero con algunas patologías que vamos a estar viendo hoy. ¿Cómo se producen las anomalías cromosómicas numéricas? Estos tipos de defectos congénitos ocurren cuando hay un número de cromosomas diferente en las células del cuerpo del número normal. El número normal, que es 46 cromosomas, entonces puede dar lugar a que haya 45 o 47 cromosomas. Acá tenemos una trisomía, son 3 cromosomas, entonces esto hace que aumente a 47 cromosomas. Las anomalías cromosómicas, recordemos que ocurren como consecuencia de un error en la división celular. Vamos a ver este cuadro, en donde nos indican los tipos de anomalías cromosómicas numéricas. Tenemos a la euploidía, donde hay variación en el juego completo de cromosomas, y pueden ser haploidía o poliploidía. Luego tenemos a las aneuploidías, en donde hay pérdida o ganancia de uno o varios cromosomas. Y tenemos a las monosomías, a las trisomías y a las polisomías. Las aneuploidías, entonces se refieren a alteración en el número de copias de alguno de los cromosomas no sexuales. Las aneuploidías autosómicas. Acá tenemos, por ejemplo, que ocurre trisomía, en donde aumenta un cromosoma más, se denomina trisomía. O cuando hay un solo cromosoma, se denomina monosomía. Ejemplo de trisomía, tenemos la trisomía 21, que es el síndrome de Down, que ocurre en el cromosoma 21, donde encontramos tres cromosomas. Las personas con este tipo de afección, entonces tienen cierto retardo mental, unos rasgos faciales característicos, que tienen una cabeza pequeña, una cara redonda, nariz en forma de cilia de montar, una boca pequeña, los pies anchos y dedos gordos también presentan defectos cardíacos, deficiencia visual y auditiva y otros problemas de salud. La expectativa de vida de estas personas es de 55 años aproximadamente. Luego tenemos la trisomía de Patau, que es la trisomía 13. Esta trisomía, entre el 20 y 30% de los bebés que nacen con la trisomía 13, mueren durante el primer mes de vida. La característica es que presenta labio leporino, retraso mental, malformaciones de pabellones auriculares y cardiopatía, y tienen un pronóstico vital grave. El síndrome de Edward es la trisomía 18. El 50% de los niños que tienen este síndrome de Edward mueren durante los 7 días de vida, o si no, fallecen durante el primer año. Y los que sobreviven presentan un trastorno mental grave. Hay alteraciones de manos y pies, esternón corto, pueden tener cardiopatías, cataratas, entre otras afecciones. Ahora vamos a hablar de las monosomías. ¿Qué era la monosomía? Es la ausencia o pérdida de un miembro del par de cromosomas. Entonces los cromosomas quedan en 45. Ejemplo de esto es el síndrome de Turner, que en el cromosoma 23 tenemos X0. Es un trastorno genético que se presenta en las niñas y que provoca que sean más bajas que el resto, presentan retardo mental, carecen de ovario, o sea, son infértiles, y no maduran sexualmente a medida que avanza la edad adulta. También puede presentarse otro problema de salud que compromete al corazón o a los riñones. Luego tenemos la monosomía 12P, que es una monosomía autosómica parcial. Presenta un trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Las aneuploidías en cromosomas sexuales son alteraciones en el número de copias de los cromosomas sexuales, que es el cromosoma 23. Entonces entre estos ejemplos tenemos el síndrome 47XXY. Acá podemos ver que tenemos tres cromosomas. Es llamado el síndrome de Klinefelter, que esta persona presenta características masculinas, presenta esterilidad, atrofia testicular y busto femenino. Afecta aproximadamente uno de cada 500 varones. Presenta dificultad de lectoescritura, trastornos de conducta, inseguridad, timidez y dificultad en relaciones sociales. El síndrome de doble I o super macho, 47XY. Acá tenemos en el cromosoma 23. En este tipo de afecciones, los jóvenes y adultos son regularmente varios centímetros más altos que sus padres y hermanos. El coeficiente intelectual suele ser normal, aunque un poco más bajo. Tienen capacidad para el aprendizaje y tienen retraso del lenguaje. Luego tenemos el síndrome triple X o super hembra, 47XXX. Ya tenemos las 3X del cromosoma 23. Este tipo de síndrome es un trastorno genético que afecta a uno de cada mil mujeres. Y las características son retraso en el desarrollo de las habilidades del habla y del lenguaje. Así como también habilidades motoras como sentarse y caminar. Hay un problema de aprendizaje, dificultades con la lectura, dislexia, problemas psicológicos y problemas de ansiedad y depresión. Bueno, recordemos entonces que las anomalías cromosómicas ocurren como consecuencia de un error en la división celular. Y el riesgo de tener un bebé con anomalías cromosómicas aumenta con la edad de la madre. Tienen ustedes sus materiales de lectura y a seguir cuidándose unos a otros. Muchas gracias.